La Fiscalía Ecuatoriana abrió la investigación del caso Las Torres en julio de 2009, luego de que la justicia estadounidense detuvo en Miami a Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Selly, y a su socio Roberto Barrera con 250 mil dólares que no pudieron justificar. Pero este no es el único proceso relacionado con corrupción en Ecuador que se lleva en Estados Unidos. En los últimos cinco meses han sido uno tras otro. La semana pasada un ex empleado de la comercializadora de petróleo Gumbor confesó que un alto funcionario de Petroecuador del gobierno de Rafael Correa y dos del de Lenin Moreno recibieron 22 millones de dólares en coimas. Los nombres aún no se han hecho públicos pero ya están en conocimiento de las autoridades. El pasado 23 de marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Juan Rivas Domenech, quien fue presidente de Seguro Sucre entre 2013 y 2017 y asesor del expresidente Rafael Correa, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por lavar dinero. Recibió cinco millones de dólares en sobornos por favorecer a compañías de reaseguros en Reino Unido. Mientras a inicio del mismo mes, el 2 de marzo de 2021, Estados Unidos emitió una orden de captura para el empresario ecuatoriano Jorge Chérez, acusado junto con John Luz Uriaga de conspiración para blanquear dinero en el caso Ispol. Entre 2014 y 2010, Chérez habría pagado 2.6 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Seguro Social de la Policía, de los cuales cerca de 1.4 millones fueron al exdirector de riesgos John Luz Uriaga para asegurar los negocios a favor de las empresas relacionadas. Y en diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la transnacional petrolera Vítol aceptó haber pagado sobornos en tres países, entre ellos de Ecuador. El fiscal de Nueva York indicó que pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho. Vítol tuvo contratos petroleros en el gobierno anterior y el actual. En todos estos casos, Estados Unidos coopera con las investigaciones previas abiertas por la Fiscalía de Ecuador.